Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, suscríbete, deja un like, te va a caer los vídeos, si no te gusta el vídeo Porque hoy amigos, hoy os traigo un pedazo de vídeo Y como veis en el título, hoy os vengo a traer mi nuevo Para quien no lo sepa, hace cosa de 3 meses, mi coche se fue literalmente a la verga Tuvimos un pequeño accidente, no pequeño, sino bastante grande Pero bueno, para lo que fue, estuvo bastante bien, entre comillas, porque no nos pasó nada Y literalmente mi coche se fue, mi coche murió Nos quedamos sin coche durante 3 meses Han pasado ya 3 meses desde que subí ese vídeo donde nos comunicaba que habíamos tenido un accidente Y la verdad chicos, fue un lío completo Que si médicos, que si fisio, que si médicos, que si fisio, que si andar He andado muchísimo, yo creo que he alcanzado por lo menos 50 kilos en 3 meses El vídeo de hoy, como ves en el título, os vengo a traer mi coche nuevo Así es Pero antes que nada, hay algo que os quiero comentar que me está dando muchísimo miedo Y es nada más y nada menos Que ese nido de avispas que hay ahí arriba Eso me da mucho más miedo que cualquier otra cosa No sé si está activo o si no, pero me está dando mucho mal rollo No sé si lo veis en cámara, pero vaya tela Realmente da mucho mal faria, yo sí que voy a intentarse lo más rápido posible Para que no venga ningún abejorro y me pinche Y obviamente no estoy solo, estoy con Alvita G ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Ahí estoy, medio fastidiada A tope ¿Viste eso? Sí, un nido de velutina Qué mal rollo, en verdad Avispa asiática También está Javi con nosotros, ¿qué tal, brother? Muy buenas, ¿qué tal? Fuisteis vosotros que me dijisteis lo del nido y ahora no paro de mirar para ahí, tío Y si baja aquí un abejorro y... Un abejorro Bueno, un abejorro ni tan mal, ¿no? Avispa, de esas puede acabar con un nido de abejas Sí, pero serán las velutinas esas Sí, sí, es un nido de velutina Dios, tío, qué mal fario, eh Aquí no lo veis, pero es bastante grande Es enorme, tío Qué burrada Hemos venido a lo que hemos venido, ¿a que sí? Sí ¿Cuánto tiempo llevamos sin coche, Dios mío? Tres meses y medio, casi cuatro Qué burrada, eh Sí, poder estar en nuestra casa Casi se olvidó de conducir, ya Nah, bro, ¿qué dices? ¿Cómo me voy a olvidar de conducir? ¿Qué cosas tienes? Ya ves, andamos un montón La verdad es que ayer cuando lo fui a buscar, porque me lo dieron ayer Eh... Al principio me costó un poquito conducir Porque al final todo es práctica, ¿no? También digo yo, si... Sí, yo de hecho pensé, igual se va a engostiar otra vez No, pero tío No, es como andar en bicicleta Una vez que aprendes no se te olvida Bueno, yo te cuento una cosa Yo llevaba mucho tiempo sin montar en bicicleta Y la última vez que me subía una bici Porque tenía una en casa y la que se vende Le dije, mira, mira qué bien va esta bici Y no os cuento que casi me llevo una hostia Que buah Mejor no os lo cuento porque realmente fue bastante ridículo O sea, que los docentes que tienes alante son de mentira En verdad todos son de mentira Ninguno es de verdad Pues como os comentaba Eh... Ya tenemos nuevo coche Así que ahora mismo para no enrollarme más Os lo voy a enseñar Así que en 3, 2, 1 Aquí está Mi nuevo coche ¡Suscríbete al canal! Y así chicos es como ha quedado el coche Están siendo las mismas El resto Todo este lateral es completamente nuevo Yo pensé que me moría Porque cuando fue el accidente Lleva aquí conociendo Y salí Me dio el camión aquí Es verdad Nos golpeó aquí atrás Yo sé el camión Aquí atrás había un boquete y chaval Y aquí Nos giró así Y yo Quedaba adentro y el camión quedó así Sí Lo único Y todo este frontal ocupaba el trailer Lo único que me impresiona bastante Es que el cristal en su momento no rompió O sea Estaba todo intacto Solo fue lo que viene siendo chapa Las puertas Todas te quedas para adentro Pero bueno Aquí está de nuevo De hecho le hicieron algo al coche Que no sé qué le hicieron Pero brilla más Tanto las puertas nuevas Como las otras Como las otras De otro Bueno Ahora está un poco Está un poco sucio Porque hay como polen Hay polen Quería escribir Z aquí Pero no se puede Sí Hay polen Está un poquito sucio Más que nada por el polen Y también que ya lo estuvimos utilizando Y tal Pero algo le hicieron Que brilla más de lo habitual O es que lleva mucho tiempo sin verlo O es que brilla más de lo habitual Yo creo que lo pulieron Seguramente Tienen una nave de detalle Ah pues puede ser Pues aquí chicos tenéis el nuevo coche ¿Por qué os lo muestro? Porque voy a hacer un montonazo de vídeos Con el coche a partir de ahora Vamos a aprovechar que lo tenemos de nuevo Para hacer aquello que tanto quería hacer al principio Así que tenemos coche nuevo entre comillas Por eso os decía que no es nuevo Porque a ver No es nuevo Pero es como si tuviera nuevo Entonces De hecho del taller dijo que lo sacó del cementerio Sí, es verdad Un detalle, sí Vamos a buscar Y dice Ya hemos sacado este coche del cementerio Con lo cual Vamos a pensar que ha revivido Que ha vuelto Otro coche Era siniestro Era siniestro Era un coche siniestro la verdad Que al final no era siniestro Pero bueno Un montón de lío Papeleo Y todo eso Así que chicos Voy a hacer un montonazo de vídeos con este coche Tengo ideas pensadas para más adelante Para verano Que podáis llegar a flipar Pero dejadme aquí abajo en comentarios Alguna idea que le podamos hacer Pintarle las llantas No sé Ponerle más adelante un vinilo Que a lo mejor lo hacemos Un alerón Ahí te he visto Ahí te he visto Un alerón allí Igual Quién sabe Igual también cambiamos las luces En fin Un montonazo de cosas Más al rollo Z Más al rollo Z Una pegatina que ponga Z Así que chicos Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Dejadme ideitas por ahí Comentad la palabra coche Aquí abajo Para yo saber Que habéis llegado hasta aquí Y poco más Nos vemos en el siguiente Un solo un abrazo Bye